El gobierno de Nicaragua anunció que durante los días de vacaciones de la Semana Patria se estará exonerando el impuesto al valor agregado en todos los espacios turísticos del país. Estamos listos, estamos esperando como agua de mayo las vacaciones patria, la Semana de la Patria del 11 al 18 de septiembre y sin IVA, toda la oferta turística, sin IVA para las familias que visitan todos estos espacios de disfrute y de alegría y unidad familiar. Estamos preparando también estas viñetas. Por ejemplo, esta dice, nuestra Nicaragua es bella, Dios la hizo perfecta. Aguas abundantes, montes y montañas, espléndidos volcanes, fuego sagrado. Nuestra Nicaragua, orgullo de todo. Disfrutemos y disfrutamos la Semana de la Patria entre ritmos y palmeras y en vuelos de colibrí, cantando, celebrando al amor de mis amores, amor de nuestros amores, porque hay patria y es de todos. Nicaragua, única, original, fascinante, irresistible, toda luz, toda amor, milagro de Dios sobre la tierra. Nuestra Nicaragua, siempre bendita y siempre libre. Según la funcionaria, los paquetes turísticos están disponibles en línea. Los paquetes turísticos están disponibles en línea. Siempre lo suben los emprendedores de todos los espacios de recreación, de visitación, como dicen, turística, del 8 al 18 sin IVA. Y todos juntos vamos adelante. Fuerza de amor y esperanza. Para Noticias 12, Luisa Centeno.